¿Listo? Esta canción, ¿vinieron enamorados o no? Yo sí vine enamorado, esa nena queda arriba Esta canción por los enamorados You really got me, baby Girl, you really got me going You didn't know before of where I'm doing Girl, you really got me now You didn't know before I speak the night Girl, you really got me now You didn't know before of where I'm doing Girl, you really got me now You didn't know before of where I'm doing You really got me, you really got me You really got me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no, no! ¡Bueno, Macarty! ¡Arriba la mano de los enamorados! ¡Esa vaina! ¡Mire a su pareja a nosotros! ¡Mírela! ¡Y dediquen esta canción! ¡Come on! ¡You really got me now! ¡You can't remember for the way until... ¡You really got me now! ¡You can't remember for the way until... ¡Ah, man! ¡You really got me now! ¡You really got me! ¡Kele y todo bueno! ¡Reel! ¡You really got me now! ¡Hele y todo bueno! ¡Hi! ¡Isle! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!